Hola, ¿Quieres comprar una licencia de tu beat favorito para ahorrar un tema comercial? Es muy fácil. Entra al link que está en la descripción, ahí encontrarás todos los beat disponibles, MP3 y Wavelist en máxima calidad. Solo das clic en la pestaña roja y podrás elegir la licencia que más te guste. Selecciona Buy Now. Y escribe tu nombre y correo electrónico. Eliges el método de pago que más te guste. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.